Hola amigos, ¿qué tal? Hoy en nuestro segmento, ¿dónde vamos hoy? Volvemos a visitar a nuestros amigos del Biringo, porque nos tienen una sorpresa. Cambiaron de local y vamos a ver qué tienen de nuevo. Nos van a presentar tres deliciosos platillos. ¡Acompáñenme! Listo amigos, nos encontramos aquí con Jackie en su nuevo local y vamos a ver qué nos tiene que presentar. Hola Juancito, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a nuestro nuevo local. En el local recién nos hemos mudado, estamos en toda la avenida César Vallejo. Y hoy día hemos presentado costillitas de cerdo con sus yuquitas fritas, su salsa criolla, bien crocantitas. Tienes un seco de chabelo al estilo Biringo y tienes una causa encevichada, ¿no? Que es un cevichito de filete, lo pueden pedir con conchas negras o mixto y su causa, ¿no? Jackie, todo lo que está en la mesa se ve delicioso. Además de estas opciones, ¿qué otros platos nos muestras en tu carta? Sí Juancito, mira, aparte de estas preparaciones, tenemos almuerzos entre semana, que son tallelines verdes, lomulomito saltado, tacu-tacu, también hay un menú que estamos vendiendo, menú ejecutivo, y los fines de semana, arroz con pato, seco de cabrito, y los lunes, sí, el mondonguito, donde res, con su rico chambar, chambar turgiriana, eso sí, que los clientes los piden un montón. Juancito, te cuento que este 14 es la inauguración de nuestro nuevo local. También están invitados todo Piura, los que quieran pasar un rato con nosotros, habrá anfitrionas, hay una degustación, entonces espero que tú también estás invitado para que vengas acá y la pases con nosotros, ¿no? Bueno, Juancito, pues te invito a que pruebes estos deliciosos platos, y para todos los clientes que quieran, pues, pueden encontrar también en la carta estas preparaciones, ¿no? ¿Cómo te pueden encontrar toda la comunidad en redes sociales? Mira, nos pueden encontrar en la página como Red El Biringo, en Facebook, también tenemos Twitter, Instagram, y ahí cualquier publicación estamos ahí poniendo para que ustedes se enteren de las novedades que estamos lanzando en nuestro restaurante. Y aquí, ahora que tienes este hermoso y lindo local, ¿dónde te pueden encontrar toda la gente piurana? Estamos en toda la avenida César Vallejo, entre el Óvalo Cáceres y la avenida Grau. Ya saben, amigos, este 14 de febrero, la gran inauguración del restaurante El Biringo, 100% recomendado y aprobado en su excelente sazón. No se olviden de visitarlos en la avenida César Vallejo, a dos cuadras del Óvalo Cáceres. Esto es Dónde Vamos Hoy, somos Piro Bus TV.